Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde acá, desde una pieza infantil, con hartas muñecas, hartos juguetes. Y mientras estaba acá, ¿saben qué? Me acordé de un personaje histórico que es bastante poco conocida. Conocida, ella es una mujer, pero es demasiado importante, sobre todo en estos tiempos en que estamos dando la batalla, la pelea por combatir virus y implementar medidas sanitarias y educarnos y aprender bastante biología. Ella es una mujer muy relevante en la historia de Chile, en una época en que precisamente se consideraba que casi exclusivamente el rol de las mujeres era, en primer lugar, jugar lo más posible con muñecas. La mujer que les quiero presentar el día de hoy se llama Eloisa Díaz Insunza. Es una mujer muy poco conocida o casi desconocida de la historia de Chile, pero extremadamente relevante para entender la historia de la higiene y de las medidas sanitarias de este país. Ella nació en 1866 y fallece en 1950, lamentablemente sumida en el olvido y incluso algunos dicen que en la pobreza, a pesar de su brillante carrera que empieza ya desde sus primeros pasos académicos. De hecho, se cuenta que ella logró graduarse de bachiller, que es algo así como la enseñanza media, a los 15 años y rinde este examen que la habilita para entrar a la educación superior. Entonces ella en 1880 tomó una trascendental decisión, es la de entrar a estudiar medicina. Para nosotros el día de hoy eso no nos hace ningún ruido, nos parece perfectamente normal y posible, pero la época, para la época que estamos hablando, eso fue algo como revolucionario, porque esa no era una carrera que estaba considerada como para las mujeres. Se cuenta que ella y otras mujeres que estudiaron en universidades tenían que ser acompañadas por sus mamás. Habría que preguntarle a las mamás si estaban contentas con esto, pero bueno, o si habrán aprendido tanto más que su hija, es otro detalle que podemos averiguar otro día. Y otras personas nos cuentan que incluso ella era separada de sus compañeros por un biombo, aún no se encuentra ese biombo, son solo trascendidos, pero podría ser. Y con muchas dificultades ella se gradúa entonces de medicina. ¿Y en qué intervino ella? En alimentación escolar, la antecedente la llamada Junaeve en la actualidad, en también vacunar a los estudiantes, en generar programas de alimentación, programas de salud, salubridad, o también, por ejemplo, cómo se construían las escuelas, que tuvieran la ventilación adecuada, la duración, la iluminación, todos esos aspectos que ahora nos parecen tan evidentes, ella fue la impulsora. Y ella no fue la única en titularse de medicina, pero sí fue la primera chilena y la primera sudamericana. Así que en tiempos como hoy de pandemia, en que estamos reforzando nuestros cuidados y cuidando a nuestros estudiantes y también profesores y sus familias, no es menor el aporte de Loisa Díaz. Que estén muy bien, ánimo, vamos que se puede. Un gran saludo.